Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. De antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más, por dejarme su pulgar arriba, su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal, su espacio de Claudia González, donde encontrarán de todo un poco. Y si son nuevos o nuevas por aquí, pues los invito a que pasen, chequen la lista de reproducción, le den clic al contenido que se me ha desagrado y de igual manera, pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un videíto nuevo. En esta ocasión, hermosuras, como pueden apreciar en el título, les traigo el pequeño unboxing de Arabella que corresponde a la campaña número 2, porque pues acabo de ingresar la número 3, no tengo el folleto porque se lo presté a una señora que se me olvidó, que se lo había dejado a ella y ya no fui por él. Y después otro que ya había, digamos, ingresado mi pedido por medio de la app, pero pues podía todavía modificarlo. Entonces una señora me pidió el catálogo, se lo di y después ya no, este, me lo regresó, fui a buscarla y ya no la encontré. Entonces, pues tristemente, digamos que ya se fue mi pedido y ya no pude ni uno ni otro de los catálogos tener, pero por ahí les voy a estar dejando la imagen de la portada del catálogo. También de igual manera, ya saben qué precios se los voy a ir compartiendo. Me llegó aquí así mi cajita de regular tamaño y también me llegó esta cubeta. Esta cubeta que es de cubeta con asa de 12 litros, que llegó totalmente gratis. Viene en un color turquesita. Está bonita la cubeta. La verdad es que el plástico se ve resistente. Y pues la cajita vamos a proceder a abrirla para ver las cosillas que me llegaron en esta ocasión. Y pues miren hermosuras, ya saben que estas cajas tienen pues bastante, pero bastante pegamento. y voy a este, abrirla con un poco de ruido, pero pues ahí miren, ahí está. Fue sencillo en esta ocasión. Creo que no tenía tanto como se los estaba mencionando. Y pues así es como lucen, miren, en el interior de la caja. Viene esta fragancia que es la sensualísima que viene o estaba dentro de los precios de remate que por ahí les compartí, que esperaba que si me llegara porque no la tengo, esta si no la tengo en mi colección de fragancias de Arabella, que por ahí también ya les he compartido las que tengo. Por ahí sí me acuerdo, les voy a estar dejando el link en la cajita de información. Y no les he hecho pues lo que vendría siendo mi colección actualizada. Déjenme saber en los comentarios si quieren que se las haga próximamente. Y esta fragancia contiene 50 ml. Ya la estaremos percibiendo en un abriendo perfumes con algunas otras que me van a llegar. Miren, así viene, pero no la voy a atomizar para estar checando después. Y también trae este cartoncito que siempre trae. Viene la hoja de surtido. Y siento, me faltaron algunas cosas. No tengo mi factura por aquí, pero me faltaron unas cosas que estuve pidiendo. Entonces voy a estar checando a ver qué tal. También viene la sex de Cire, que esta sí ya la tengo. Fue otra la que pedí. No recuerdo exactamente, pero me enviaron esta por la otra. Y pues de esta ya hasta tengo reseñita de ella. Pero pues ya veré si me la dejo o mejor la vendo porque tengo muchos perfumes y ya no quiero tan repetidos al no ser que me gusten bastante. Y esta fragancia sí me gusta mucho, pero pues ya estaré mirando a ver qué tal si me la dejo o no me la dejo. Y también estos rizadores para las pestañas. Me parece que eran dos o tres. Voy a ver si viene por aquí el otro. Pero de estos sí me acuerdo que eran más. También la crema facial multifuncional de Sábila, que venía también en la sección de precios de remate. miren que viene así. Tiene 75 gramos. Tiene como el diseño tipo las estas famosas cremitas Pons. Así como que tiene ese tipo de diseño de envase. Y también la crema para manos de Sábila, que es súper buenísima esta cremita. Y qué más hay. El labial de Kiel, que es de Ara Belleza. Este es el tono Rosebud. A ver si se llega a apreciar. Es un color rosa bastante intenso. Precioso. De mis colores que me encantan. Y también los lápices, las sombras, mejor dicho, que vienen así como tipo formatito de labial. Que son de las Dark Queen. Que ya se las estaré abriendo y mostrándoles los colores. De estas no recuerdo si eran cuatro o eran cinco. Pero pues me están llegando estas. Voy a ver, checar, a ver si vienen abajo las otras. O si solamente eran estas cuatro. Y también este juego de cuatro contenedores con tapa. Que vienen en color verdecito. Eran apilables. También si me acuerdo, por ahí les voy a estar dejando la imagen como es que viene. Y la fragancia Marie Floral, que fue la que les mencioné. Que venía similar, muy semejante a la Dixie. Pero miren, solamente le cambió el nombre. Y para mí, que va a ser el mismo aroma. Viene súper forzada. Súper, súper forzada. Wow, está imposible de abrir. Si eres débil como yo. No le resalta el aroma. Ya estaremos, este, checando lo mejor en un abriendo perfumes. Y haciendo la comparativa con el otro. Porque pues sí hay que, este, quitarle el taponcito. Y es una fragancia para niñas de 50 mililitros. Y también el esmalte Matte Matte. Es el tono Lise. Lise, a ver si se puede apreciar por ahí. Lise, o Lisi. ¿Cómo se pronunciará? Viene en este color violetita, clarito. De los de la línea de Matte Matte. Que no me arriesgué a comprar la colección completa. Porque pues ya saben que he tenido mala experiencia con estos esmaltes de Arabella. Que se me secan súper rapidísimo. Entonces, pues la verdad es que no me arriesgo a comprar toda la colección completa. Y también, este, los folletos de la campaña número 4. Que pues vienen así. Donde está esta crema de jalea real con vitamina E en tan solo 70 pesitos. Si adquirimos algún producto de las páginas 2 a 39, podemos adquirirla. Y también viene la hojita de atractivas oportunidades que anteriormente ya no habían salido. Pues ahora sí vienen. Y también el folletito de invitadas. Y el de Arabella. Que son premios. Que es el programa de ventas. Ama tu colección cristal. Para campaña 4, 5, 6 y 7. Miren, donde por campaña 4 tenemos que ingresar un pedido de 900 pesos. Y nos llevamos el refractario por la campaña 4. En la campaña 5, pues sería también de igual manera. Son de premios por que vendamos lo que vendrían siendo 900 pesos. Dejen retirar esta caja. Y así lúcense, miren. El folleto donde nos menciona 4 vasos. Después en la campaña 6 vienen 4 platos. En la campaña 7 viene la cacerola. Y pues así serían los premios para campañas 0, 4, 0, 5, 0, 6 y 0, 7. Y pues esto sería todo hermosura. Fueron poquitas cosas, pero quería compartírselas. Y pues voy a estar checando porque sí me faltaron unos productitos. Inclusive de estas me acuerdo que eran más. Pero pues voy a estar checando. Nos vemos hasta la próxima. Se me cuidan. Bye, bye.